... Paul, Paul, queríamos hacerte una pregunta. No, es muy simple, te digo que un deicio es mejor. Pero no, no, yo prefiero no hablar sobre eso. ¿Qué fue lo que sucedió en relación a la fotografía de tu mujer que salieron, supuestamente fueron robadas? Eso está en proceso de investigación ahora, yo prefiero no hablar sobre eso, de verdad. ¿Las fotografías están circulando por internet o están circulando de e-mail en e-mail? Mira, eso es cosa de alguien, eso definitivamente, alguien se robó esas fotografías y están lanzándolas de e-mail en e-mail, pero la policía, eso está en manos de la policía y sencillamente lo que hay que buscar es quién fue que se la robó y hay un sospechoso, pero no quiero hablar más sobre eso, de verdad. ¿Y ustedes, cómo fue que entraron en el e-mail de tu esposa, de Aisy Balmajó, para robar esas fotos? Yo no sé, eso no, eso lo tiene que, realmente eso lo tendrá que buscar la policía, eso no es una cosa que yo sepa, a esta altura, de verdad. ¿Qué cantidad de fotos son? No sé, son unas cuantas, son como, creo que cinco fotos o algo así, de verdad. ¿Ustedes van a demandar? Nosotros vamos a poner cargos criminales contra quien se robó la fotografía, eso es un delito. ¿Es un delito federal? Es un delito federal, por supuesto. O sea, que va a la cárcel, ¿ustedes quieren ver en la cárcel a la persona que se...? Por supuesto que lo quiero ver en la cárcel, de eso no tengo la menor duda que lo quiero ver en la cárcel, seguro que sí. ¿Daisy no está contigo? No, no, Daisy no se encuentra bien, ella está... ¿Daisy, tú crees que nos pudiera dar una entrevista? No, yo no creo que ella pueda estar dando entrevista ahora, la verdad, no. ¿No le ha permitido dar una entrevista a Daisy? No, yo no sé nada de eso. ¿El canal le va a permitir dar una entrevista o no la van a dejar? No, yo no sé, no sé nada de eso. No sé eso, pero... ¿Cómo está ella? ¿Cómo se siente ella que sus fotos estén circulando así por internet? Se siente muy mal, por supuesto. Se siente muy mal. ¿Y por qué ella tenía esa foto en internet y no la había borrado? No, no, no estaban en internet, las fotos estaban en su correo personal, que es una cosa muy privada, sencillamente. Y alguien, el asunto es que alguien se la robó y punto, ese es el punto. Alguien le robó la foto, eso es un crimen, eso es un crimen, sencillamente es un crimen. Y es un crimen que tiene que ser castigado, y para eso estamos. Estamos trabajando con la policía, con los abogados y... Si alguien publica la fotografía, ¿ustedes también lo van a demandar? Por supuesto que sí. De hecho, lo estoy diciendo, esas fotografías son robadas. El que la publique, sabrá que se está enfrentando a una demanda. Porque está traficando con un material que fue robado. Y que es privado, además, que no está hecho para eso. Te veo muy molesto, Bobby. Bueno, ¿cómo quieres que esté, no? ¿Cómo quieres que esté? ¿Y ella qué dice de esas fotografías? ¿Qué explicación? No, no, nada, no hay ninguna explicación, sencillamente se la robaron. ¿Qué te puedo decir? ¿La policía qué te ha dicho? La policía está trabajando en el caso, yo no puedo hablar... Mira, no puedo seguir hablando sobre eso, de verdad. ¿Va a haber juicio? El abogado me ha dicho que no hable sobre eso, no sé si va a haber juicio. Nosotros vamos a poner una demanda, eso es un crimen. ¿La persona es conocida? ¿Hay algún sospechoso? Sí, hay sospechoso, pero no puedo hablar sobre eso. ¿Por eso, esa persona es conocida? ¿La conoce? Yo pienso, no sé si tú la conoces, no sé. No sé, la verdad. No quiero hablar sobre eso. ¿Está en el medio la persona que lo robó? No quiero hablar sobre eso, no quiero anticipar nada de eso. De verdad, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Hay otra persona con ella en la fotografía? No puedo hacerlo, no sé, no sé. ¿Esa persona no crees que la haya puesto, que también la haya dado? No, seguro que no, la fotografía se la robaron, se la robaron. De eso hay bastante evidencia, de verdad. Gracias, Bobby. ¿Tú crees que, mira, Bobby, cuando tú crees que podamos tener una entrevista con Daisy Balmajora? Yo no, de verdad, no sé, no sé, no sé, no sé, no, no, eso no es una cuestión, yo no sé, no sé nada de eso, no sé, de verdad. ¿De qué manera le ha afectado eso moralmente a ella? Bueno, no es una cuestión, o sea, no es que moralmente, no es una, no es, el asunto no es cómo la ha afectado moralmente, cómo la ha afectado emocionalmente. Y ella está, pues, pues, muy, realmente afectada, porque le han robado algo que es privado. Cualquiera se podría afectar, ¿no? Pienso yo. Gracias. Según nos enteramos, Daisy Balmajora se encuentra enferma. Esto es una súper exclusiva que continuaremos informando qué va a pasar, que agarran a la persona que realmente fue la que publicó las fotografías desnudas de Daisy Balmajora.